De dentro de sangre encontraste mi ser dispuesto a llevarme al avernúcle hijo de la noche, digno hijo del mal te he tumbido en boca, armateras huracán te calientas a mi costa irritando mi piel círculos de fuego me despiertan de arruinar luz como aliada en la furia de estada juzgo por dios que no agraure darse en paz juzgo por dios que no agraure darse en paz y comenzar, yo dejo de volar subido despierta, lo hacer un huracán subido despierta, lo hacer un huracán subido despierta, lo hacer un huracán subido despierta subido despierta y más subido despierta, lo hacer un huracán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!